No, tío, no me da tiempo Vale Pues, a ver, poca cosa Poca cosa que hay que hacer con el buhonero Lo que sí que yo creo que hay que hacer Pienso, comprar un lanzacohetes Porque si no luego Nos vamos a arrepentir Mucho, pero mucho Así que eso creo que sí que hay que hacerlo Estoy entiéndolo mucho Por el tema de querer mejorar otra arma Eso sí, voy a hacer una cosa Voy a guardar Y voy a mejorar la hankanon A ver hasta dónde llega A ver A ver, por ejemplo No, pues si vendo la hankanon Poco hacemos, tío Si quiero ver hasta dónde llega la hankanon Y lo primero que hago es vender la hankanon Pues algo falla Eh, ¿por qué? Eh, tío, ¿y esto? Coño, más gente Pero esto es un poco una mierda, ¿no? Tío, ¿qué cojones? ¿Qué van a aparecer ahí todo el rato? A ver Sí, efectivamente Efectivamente Vídeo, cómo es una polla Bueno Rápido es como el rayo Bueno, pues ya está ¿Veis qué bien? Una hechaza a veces sienta bien Vale, ahora sí Guardo tranquilamente Y vamos a ver Y vamos a ver qué tal Bueno, si yo Supongamos que quiero Una broken mejorada Una hankanon mejorada al máximo Por ejemplo Y vendo Pues para ello vendo cosas Como esto Por ejemplo O como esto O como esto Y te digo Venga, vamos a mejorar al máximo el hankanon A ver Vale, pues resulta que ya está Pues ya está Pues no tiene más mejoras Lógico Por otra parte Lógico Entendible Bueno, pues ya está Hay que comprar lanzacohetes Eso sí No se me olvida Pero antes de eso ¿Es útil el lanzacohetes aquí? ¿Creéis que puede ser útil? Yo creo que sí Tío, este es un poco Se le ha ido la mano, ¿eh? ¡Bua! Se le ha ido la manilla Si mato a este ¿Aparece gente aquí? Seguramente Sí Tío, cada vez hay menos munición de esto Ay, no, mi culo Oye Tío, ¿por qué no me dan munición De la que yo quiero? 150 que tenía Y ahora tengo 102 Va bajando Va bajando poco a poco Pero bueno Ah, no, mira Este es el de la dinamita Que va en vertical Todo el rato Ay, se cae No Se cayó Es que esto No sé si matarlos A ver Dan cosas Alguien Déjame Déjame Es que no dan nada, tío Eso es el problema Si dieran cosas Pues me quedaría aquí Matando hasta el fin de los días Joder, plantas verdes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No pueda poner aquí el lanzacohetes? No, gracias Antes de ir a por este Hay que Por cojones Hay que pillar un lanzacohetes Yo sé que este es un mamón Y más en esta dificultad Y también Granadas cegadoras Muy importante Yo me acuerdo esta zona Sí, sí, sí Cuidado Hay que huir Hay que huir ¿Eso qué es? ¿Un Warris? ¿Un Warris? ¿Dónde? ¿Quién dijo Warris? Warris Warris quizá Déjame Hostia, me ha mandado Déjame Hostia, estoy un poco en falla Déjame, déjame ¿Cuántos son? ¿Son muchos? Me piro He escuchado un Warris Pero no es un Warris Común Es un Warris que habita por aquí De alguna manera No sé por qué A ver A ver si hay más enemiguitos Por ahí He hecho Checkpoint Checkpoint Pero no sé Hasta qué punto Hay otro ahí Míraselo Lo voy a matar Tío No se puede matar Es que si avanzo mucho más No Bueno, voy a comprar ya el lanzacohetes Y las granadas Un par de cegadoras No sé si me dan dinero A ver, espérate A ver Primero compro un Creo que Antes que cualquier cosa Las cegadoras, tío Cegadoras mejor Una Pues puedo comprar cuatro Sí Puta madre A ver, aquí las cegadoras Son súper útiles En este sitio Y ahora compro Pues ¿Puedo hablar contigo? Gracias Típico lanzacohetes Salvavidas Este hace falta Sí, sí Con esto va a ser Mucho más fácil Y vais a decir Gracias por tus consejos Son sabios Te quiero Cállate conmigo Vale Vale, vamos a ver Bueno Lanzacohetes Yo creo que vamos De puta madre Aquí hay un hueco Por cierto Creo Sí, sí Claro Tengo hasta 32 balas Esto Recargadito Ah, cojones Tío Tengo aquí para vender Esto también Putas balas De De Ahí está Vale Pues Ya estaría Vamos a probar suerte Aquí no se puede hacer El glitch Seguramente Muchos ya lo habréis Dicho Durante muchas partes Ay, el glitch Ay, hazlo No se puede No se puede Estoy viendo Que hay alguno Por ahí tirando flechis Bueno, viendo Escuchando Creo que es ese Que no se puede acceder Desde A ver, espérate Es que tampoco sé Muy bien la cinemática Hasta cuando sale Porque en este mod Vale Ah, pues mira Pues la cinemática Aguanta, eh Espérate Guapa Guapa, guapa Si te mato ¿Qué pasa? Vale Si te mato Intento acercarme Mejor dicho ¿Qué pasa? Vale Está bien Joder Qué pesados Tío Alineaos Qué pesados son ¿Me puedo acercar Sin que salga La cinemática? Espérate Antes de eso Esto va a estar jodido ¿Puedo acercarme Sin que salga La cinemática? Sí puedo Ah, pues sí puedo Hostia, pues No creía Yo que se pudiera Eh ¿Puedo matar Alguno por aquí Que luego Para que luego No me joda Tanto en el camino? Lo dudo Si están Están La hostia de escondidos No se puede Eh ¿Estoy viendo uno? Sí, ahí hay uno Espérate No Esto Oye, esto Ah, vale Aquí Cinemática Aquí Vale, voy a usar La broken Si no os importa Vale Esta música me gusta Si no muero Me gusta Si muero No me gusta Ay, mi Eres tan Tan lógico Eh, eh Que te den Que te des morcillota Eh Esto me gusta ¿Veis? Otra vez Lo he visto ahí saltando Déjeme Ay, no Por favor Hostia Ni la había visto Uff Esto está Un poco Eh, eh, eh Hijo de puta No me ha dado tiempo A nán Cerdo en el mundo Este ¿Qué coño le pasa? ¿Qué coño te pasa a ti? Me va a dejar sin vida Sí, seguramente Me deja sin vida A ver por aquí ¿Qué hay? Hostia Que se me va Se me va la pinza Eh, eh, eh Hostia Vale Aquí te iremos al meaguarris Esperando Vale Muy importante Guardarse Granadas, cegadoras Me cago en su puta madre Cegadoras Y un lanzacohetes Bueno Cegadoras Y Chicago Para Hala Para El final Para el It De los cojones Para U3 Como queréis llamar Bartolo Si lo queréis llamar O Bartolo Allí 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 Aquí también ¿Qué tengo detrás? Ah, gente Gente que no quiero A ver un momento A ver un momento aquí A ver un segundito Vale Que abra yo las cosas Y aquí también Estupendo Ya está ¿Veis? Ya está Tranquilamente Megaguarris Megaguarris Sé que estáis ahí Que queréis reventarme La puta cabeza Porque sois unos megaguarris He puesto esta naturaleza Megaguarril Pero yo Si podéis No matarme Venga, va Ay, me matan Te jodan No era este sitio Vale Me he equivocado Tío Operate Ah, puedo, puedo Vale, he matado a uno Que no debería Mierda, mierda, mierda No, no, no Leon, Leon Leon Eres guapo Eres bueno Me queréis dejar Esto va a acabar en tragedia A ver Sois unos Tontitos todos Dejadme Vale Este, este Vale Tenemos este señor ¿Se va para arriba? No, este aguanta más Aquí hay alguien Usted Esto Uff Uff No, joder Venid, me vengo Vale, vale, vale Este tiene que morir Porque si no Nos va a reventar La cabeza Cuidado con este Cuidado con este Que este Este tiene un peligro Chaval Vale, sí Flechillas no me importan Ya sabéis que las flechillas Pues No pasa nada Hostia Vale, vale Está bien Dos balas Gracias Tú No te voy a matar Porque seguro que te mata A ti y aparecen 100 Esta parte La verdad es que no deberíamos matar Porque se acumulan muchos Igual hasta nos sale un meaguarris ¿Queréis un meaguarris? Es lo que queréis Si queréis un meaguarris Adelante Por aquí puede salir uno perfectamente Vámonos Hijo de puta Es que hijo de puta Es Cerdo inmundo Es lo que eres Cerdo inmundo Tienes otro nombre Eh tío Tiene que ser Tiene que ser ahora Pero veis esto normal Tío ¿Veis esto normal? Yo no lo veo normal Sinceramente Vámonos Anda Ay Dios mío Y ahí queda gente Y cosas Pero eso ya no es mi problema Creo Por supuesto Este juego me va a dar TMP Hasta que me sangre Los dedos Voy a recargar esto Que no va a hacer falta Y una pregunta Que me hago a mí mismo ¿Cómo es? ¿Puedo guardar? Podría guardar Creo que sí A ver Espérate No No me jodas ¿No puedo guardar? Aquí viene un meaguarris ¿Puede ser? Ya el cerdo No, no, no Espera Uy Me lo estás moviendo Al meaguarris No me molas Al meaguarris Y me ha dado No me molas Al meaguarris Tiene vida el cerdo No os penséis No os deja avanzar ¡Ay, ay, ay! Me va a matar, tío ¡Qué cabrón! Vale, vale, vale Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Y tú vas detrás ¡Otro más! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No veo con tanto puto humo, tío Vale Esto está bien Voy a morir Vale, bien, bien Ha muerto El cerdo Oye, este estaría bien Si también se... No, 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 no Suéltame Bicho Vale Está de gratis No debería haber hecho eso Pero me la sube Esto Mío Mío, 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 mío Mío, joder Puto bicho de mierda Uy, qué puto bicho, tío De verdad, ¿eh? Este bicho es tonto Hasta decir basta Oye Este bicho tiene algún problema Con salir a la superficie Este me quiere tocar O ir a polla Este me quiere tocar O ir a polla Sí, sí, sí Comprobado Poner esa munición Se va a la mierda Este hubiera dicho Vamos a tocarle la polla Vieja Tengo un azacohetes Que he comprado para algo Bueno, esto es que tenemos aquí Al tonto a las tres Esto lo puedo pillar, por favor Gracias ¡Hala! Venga, bonito Venga Lindo Precioso Hermoso No sé cuántos vendrán ¡Hostia puta! Vaya Otra más de regalo Otra más de regalito Y este que está intentando Tocarme la polla Más Este que está intentando Tocarme aún más Aún más Puta polla Pues se muere ¿Habéis visto? Qué fácil Son tres Pero parecen diez El porculo que da Y ese sin ángulo Te acierta en el ano Para mí Y save Que yo me acuerdo Que tuve unos problemas Con un craseo A ver Un momento Esto si lo rompemos Aparecen más enemigos Te voy a matar Eso significa Que están cerca Si Si